Me quedaré contigo, voy a robarle todas las flechas a cupido Y te daré mi corazón con un motivo, que es solo por tu amor Yo sigo vivo Me quedaré contigo Si me dieran a escoger, no sabría qué decir Pero ojalá que seas tú, solamente tú La que siempre sé cuándo más necesito, la que me regala momentos bonitos Me está robando toda la confianza poquito a poquito Me quedaré contigo, voy a robarle todas las flechas a cupido Y te daré mi corazón con un motivo, que es solo por tu amor Me quedaré contigo, voy a robarle todas las flechas a cupido Y te daré mi corazón con un motivo, que es solo por tu amor Yo sigo vivo Me quedaré contigo porque contigo estoy vivo Porque tengo mis motivos y para quedarme fijo Contigo quiero el anillo, contigo quiero los hijos Y los momentos que vivimos ni borrando los olvidos Yo lo único que pido es que siempre duerma conmigo Y que en los momentos de frío sea mi mejor abrigo Yo nunca me quitaré aunque me celo y me pelees Y aunque te hables mal de mí, yo te pido que no te alejes Y yo, soy al dinero y te cuido como una flor No soy perfecto y contigo soy el mejor No me quedaré contigo, voy a robarle todas las flechas a cupido Y te daré mi corazón con un motivo, que es solo por tu amor Yo sigo vivo No me quedaré contigo, voy a robarle todas las flechas a cupido No me quedaré contigo, voy a robarle todas las flechas a cupido Y te daré mi corazón conmigo, que es solo por tu amor